93.0 FM 93.0 FM Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606-7394-64 Señores y señoras Bienvenidos a la sintonía de la 93.0 de su frecuencia modulada Hoy es lunes Este programa se llama Medios Días Y no crea que es fácil comenzar una edición de un programa Después de lo que hemos sufrido este fin de semana Normalmente los lunes a esta hora al inicio del programa Lo primero que preguntamos a los amigos oyentes Que le preguntamos a ustedes ¿Cómo han pasado el fin de semana? Es lo primero que le preguntamos A usted, a usted, a usted del fondo, de la moto A usted que en las subidas cuentas nos sintoniza desde cualquier parte de España Esa es la primera pregunta Y la segunda pregunta que ya me hacen a mí Yo no hago sino a mí Son los oyentes del grupo de amigos de Facebook Y los oyentes del grupo de WhatsApp En el 606-739-464 Que me dicen saluda al grupo, saluda al grupo O sea, bueno pues saludamos al grupo Pero no con esa alegría Con la que comenzamos siempre todos los lunes Porque siempre hemos dicho durante mucho tiempo Que los lunes es el mejor día de la semana Que con los lunes viene la alegría Siempre les hemos dicho que con los lunes viene Pues el trabajo, tiene la abundancia Porque tenemos el lunes entero para trabajar Tenemos el martes, el miércoles, fíjese El jueves y el viernes Tenemos cinco días por delante para general Para trabajar, para hacer todo lo que nos gusta Pues este lunes no es un lunes muy Digamos muy alegre Quizá todo lo contrario Es un lunes muy amargo No solamente para la sintonía de la 93.0 Sino para toda la localidad de Arganda del Rey En Madrid Yo sé que si usted me sintoniza en este instante en Pamplona A usted que me sintoniza por ejemplo en Vigo A usted que me sintoniza desde Tenerife Pues a lo mejor esto como que Sí, lo ha escuchado Pero bueno, como le pillan tan lejos Pues no se lo ha tomado Digamos, lo ha sentido mucho Pero no es algo directo con usted Bueno pues para los que realmente pasamos más de media vida En la localidad de Arganda del Rey Lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido trágico Y ya la tragedia anda rondando por la zona Desde hace un tiempo Desde principios prácticamente del mes de enero del 2024 Este es un año bisiesto Lo que pasa que la tragedia se está cebando con la zona Con la zona sureste Recuerden ustedes lo del asesinato de esas tres personas Del pueblo vecino De Morato de Tajuña El asesinato El pakistaní que era de la localidad de Arganda del Rey Detenido, gracias a Dios Pero esas tres personas ya Han fallecido En la localidad de Morato de Tajuña Si pensábamos que la tragedia se iba a cebar con la zona No lo hemos comprendido bien hasta esta madrugada La madrugada del viernes al sábado No hace falta que les cuente a ustedes la historia Porque la han visto en todos los medios de comunicación Arganda del Rey está de luto Decretó el día 27 Tres días de luto oficial Tras el fallecimiento de dos jóvenes del municipio En un accidente de coche El día 27 nos despertábamos todos A nosotros nos despertaba la agencia Europapres Que es con la que trabajamos y de la que realmente nos fiamos Diciendo que dos jóvenes De los cinco De la localidad de Arganda del Rey Habían fallecido Tras un choque frontal Uno de 23 y otro de 26 años Durante la noche del viernes al sábado Un accidente mortal Que se produce en la A3 El choque de dos vehículos Fue el detonante Además, bueno Del fallecimiento de los dos jóvenes También ha perdido la vida El conductor del otro vehículo Y los otros tres jóvenes Se encuentran heridos e ingresados En los hospitales de la Comunidad de Madrid En tres hospitales distintos De la Comunidad de Madrid En el Marañón En La Paz Y el otro no quiero equivocarme Por eso no lo digo Un kamikaze Ha Teñido de negro La vida de cinco familias Cinco familias Y si contamos con la del kamikaze Seis familias Entonces como no vamos a hablar Más De lo que ya se ha dicho Ya se ha hablado De lo que Nos han informado Durante todo el triste fin de semana Yo esta mañana hablaba Con uno de los padres De una de las víctimas Hablaba con él Personalmente Y se pueden ustedes imaginar ¿No? Cómo se encuentra un padre Tras perder a un hijo Esta mañana Teníamos una charla Mínima Porque no se trata De agobiar Ni de molestar En estos momentos De En estos momentos De resignación Y en estos momentos De paciencia Y también De impotencia ¿Y qué quiere Que les cuente usted? Se puede imaginar ¿No? El estado emocional De un padre Que hace menos de 48 horas Ha perdido a su hijo Pues desde La sintonía De la 93.0 Y todas las emisoras Asociadas Y toda la cadena De webs Con las que presumimos Todos los días Pues Enviamos nuestro Más sentido pésame A los familiares A los amigos De las víctimas Con toda nuestra Fuerza radiofónica Con todo nuestro apoyo Y Nuestro dolor también Porque Esto En un pueblo De 56.000 habitantes Hace mucho daño De hecho Estamos Tenemos tres días De luto oficial Desde el 27 Hasta Bueno pues 28 29 Y hasta mañana Tengo la sensación De que es hasta mañana Pero bueno Eso no es Es importante Pero no es No es lo más importante Ayer por la tarde A las 8 En principio Iba a ser a las 7 De la tarde Bueno pues Se cambió De 7 a 8 De la tarde Se hizo una concentración En la Plaza de la Constitución De la localidad De Arganda del Rey Unos minutos De silencio Bueno pues Por Por Mostrando el dolor Y el pésame De un pueblo Entero Bueno pues A las 8 De la tarde Si usted verá Las fotos Que hemos visto Nosotros Por ejemplo Que publicó Que subió El ayuntamiento De Arganda del Rey La plaza De la Constitución Estaba llena Pero llena A tope Hombre no estaban Los 56.000 y pico O 57.000 habitantes Pero La plaza De la Constitución Estaba llena Y ese es el fiel reflejo De un pueblo Como es Arganda del Rey Un pueblo En silencio Durante 5 minutos Llorando La pérdida De dos jóvenes Uno de 23 Y 26 años Y los otros tres Están en el hospital Un pueblo En silencio Impotente Con los brazos Cruzados O las manos Entrecruzadas Mirando al suelo Un pueblo Llorando Por la pérdida De estos dos jóvenes Del municipio Eso Queridos amigos Ayuntes de España Se llama unión Unión y fuerza Cuando dijimos Hace 20 años Que Arganda del Rey Era diferente Que Arganda del Rey Es La mejor Nunca No nos equivocamos Para nada No nos equivocamos Arganda del Rey Unida Nunca Será vencida Dijo uno El otro día Y es cierto Unidos Nunca Seremos vencidos Cuando hay que unirse Para demostrar El dolor El sollozo La impotencia De lo que ha ocurrido Arganda del Rey Se une Arganda del Rey Es la más solidaria Del mundo Arganda del Rey Es eso Arganda del Rey Y seguramente Que muchos oyentes Que me sintonizan Que me sintonizan Hoy desde la localidad Entienden perfectamente Lo que estamos diciendo Nuestro más sentido Pésame Repito A la familia Y amigos De estos dos jóvenes De la localidad Los cinco son De Arganda del Rey Y nuestra pronta Recuperación Nuestro deseo De que se recuperen Lo antes posible Esas tres otras personas Esos tres otros jóvenes Que están en tres hospitales Diferentes de la comunidad De Madrid Un abrazo Para la familia Para los amigos Desde la 93.0 Es un día amargo Bueno, amargo ha sido El fin de semana Entero Pero comenzar un programa Nosotros que somos muy alegres Y muy simpáticos Y contamos chistes Pues comenzar así Un programa de radio No es Como se puede imaginar No es apetecible Ni a uno le quedan ganas De tener ganas Como dijo aquel en su día No tenemos ganas Ni de tener ganas Pero es La radio debe de continuar Y nosotros pues así Lo vamos a hacer La gente Un pueblo Con el más profundo dolor En este instante Tres días de luto oficial Si ustedes se fijan Las banderas del ayuntamiento De Arganda del Rey Se encuentran En media hasta O a media hasta Nosotros vamos a continuar En la sintonía De la 93.0 Sabía usted que nos sintoniza No solamente en la 93.0 Sino en la 93FM.com En radiosurestemadrid.com En r44radionline.com En radio guío medio hispana En cadena Con nuestras emisoras asociadas Y todas capitaneadas Por la 93.0 De su frecuencia modulada Este programa se repite A las 10 de la noche Sí, en este mismo punto del día A las 10 de la noche Repetimos el programa Que se llama Medios días Medios días Por la noche Ya no se llama Mediodías Ya se llamará Días enteros O sea, claro Al pasar Este era el chiste ¿Sabes usted? Ahora a mediodía Por la noche En la repetición Días enteros Este era el chiste El chiste malo Que contábamos Pero el chiste no es malo Lo que pasa Que lo cuento todos los días Y parece como que es malo Pero el chiste en sí No es malo Para nada Todos los días Lo que hacemos es contarles a ustedes Qué es lo que pasa Por un lado noticias locales Por otro lado noticias regionales Y también noticias comerciales Así que si por un casual de estos Que tiene la vida Por un casual Acaba usted de encontrarse con nosotros En cualquier formato ¿Por qué no recibe usted un saludo En nombre de todo el equipo Y en nombre también del que les habla Jorge Plaza Yo, por Jorge Plaza Yo no Usted no No haga caso de mi nombre Yo soy Yo no soy nadie Y si soy algo Soy el de la radio El de la radio de siempre El de la radio de toda la vida Que les voy contando Qué es lo que pasa Todos los días De lunes a viernes En esta sintonía de medios días Con la información Y el entretenimiento Entretenimiento y también información Hoy es lunes Edición del 29 de enero Del 2024 Tenemos un teléfono WhatsApp Que es el 606-739-464 Y también tenemos un grupo De Messenger A través de Facebook Un grupo de oyentes Un grupo de oyentes Que le tengo Déjeme que le busque En este momento Se llama Somos La93FM.com Ese es el No tiene usted No es un Una web Es Dentro de Facebook Usted en el buscador Pone Somos La93FM.com Lo de La93 Con número FM Todo junto Y automáticamente Entra usted En un grupo Que tiene camino De 4.000 Amigos Y se hizo hace bien poquito 4.000 amigos Que evidentemente Hemos hecho Un Especie de grupo Dentro del Messenger Y saludamos A nuestros amigos Que están conectados A Mari Carmen A Rubén A Betty A Mariano A Tania A Virginia A Raúl A Luis Miguel A Alejandra A Olga A Silvia A Nieves A Fernando A Luisa A María A Sergio Y Lourdes Esos son los amigos Que tenemos Van subiendo Por ejemplo En este momento Félix Acaba de unir Es decir Ya sabe usted Lo que es Javier Acaba de unir Javier García Acaba de unirse También Es de toda la vida Pues el El chat De un Messenger De un Facebook De un grupo Entonces si Me he explicado bien Para la gente Que tenemos una edad Esto es un chat De un Facebook En el que hicimos Un grupo de oyentes Y ya está Y luego el Whatsapp Como siempre El 606739464 Que con la presentación Que he hecho hoy Ha inmudecido Cosa que no me extraña Porque no está No está el horno Baraboyos En la localidad De Arganda del Rey Son días tristes Muy tristes Pero nosotros Vamos a intentar Que esos días tristes Sea menos tristes Y vamos a intentar Distraer la atención Si nosotros Yo con distraer la atención Con que usted Deje de pensar En lo que es Hoy por hoy La comidilla En la localidad Y lo que es La comidilla También en el pueblo De al lado En Rivas Lo hacia Madrid Y lo que es La información Si usted va a correo Si habla de eso Si usted va a un bar Si habla de todo esto En fin Pues paciencia Y a ver si La mala suerte Deja de cebarse En la zona Primero Morata de Tajoña Ahora Arganda del Rey A ver si ya La mala suerte Deja de mirarnos Y Que desaparezca No va a desaparecer nunca Pero por lo menos Que viene para otro lado ¿Sabes? Porque Lo de la danza Es que Que quiere que yo le cuente Que no se imagine Usted Es verdad Vamos directamente No se si leer los mensajes De pésame O no leerlos Fíjese que duda Yo creo que no debería de leerlos Porque nosotros no estamos aquí Para leer Mensajes de pésame Están en las redes sociales Todos Por lo tanto No vamos a hacer Con todo el permiso ¿Sabes? Mari Carmen Buenos días amigos Buenos días Jorge Buenos días Grupo Feliz semana Mamá pone Feliz semana Feliz semana Así muy Feliz semana Gracias A mi se me está haciendo de largo Mari Carmen El lunes Que no se lo podemos imaginar Que largo se me está haciendo Es que no se acaba nunca El lunes Emi Nos dice Buenos días amigos Dice Me acabo de enterar Del fallecimiento De mi amigo Ángel Aguilera Mi agradecimiento A una buena persona Amante de la fotografía Y de la poesía Bueno pues Muchísimas gracias Emi Por enviarnos este Website Y le acompañamos también a usted En el sentimiento María En este caso A través del Website Del programa A través del 606 739 4 6 4 Nos dice Buenos días amigos Buenos días Jorge Buenos días grupo Esta mañana me he acordado Mucho de vosotros Porque en el metro De Arganda del Rey He visto a dos tontos De la mochila Claro A los tontos De la mochila De la mochila A la espalda Le ha faltado Decir a usted Querido amigo oyente A los tontos De la mochila A la espalda Pero como se puede ir Pero como se puede ir en el metro Con una mochila En el suelo Las mochilas En los pies O en el suelo O en los pies La mochila En los pies O en el suelo Y dan los tontos De la mochila Y las tontas También de la mochila Van con la mochila A la espalda Y las mochilas Son inmensamente grandes Cuando se juntan Tres tontos De la mochila Con la mochila En la espalda Y vamos La gente no puede andar No puede girarse La gente Se hace un tapón ¿Sabes? O sea que Estos son los tontos Gracias María Sí No y lo seguirá usted viendo María A los tontos Y a las tontas De la mochila En la espalda Lo seguirá usted viendo En los metros Y los autobuses Es así ¿Qué quiere que le diga? Emilio Buenos días Amigos Buenos días Jorge Buenos días Grupo Dice Si después de los 30 No tienes pareja Se te asignará un gato Emilio Dice Si después de los 30 años No tienes una pareja Se te asignará un gato Pues le digo una cosa Yo tengo dos gatitos Una gatita Y un gatito Bueno Que son muy listos Como todos los gatos Y si tengo pareja Este proverbio Que usted nos ha dicho Emilio Para unos sí Para otros no ¿Sabes? Unos sí Y otros no Me dice Nieves Buenos días amigos Buenos días Jorge Mira yo el segundo Buenos días grupo Estáis hablando de los tontos De la mochila A la espalda Sí Y los tontos Que están en las salidas De las puertas De los autobuses Y del tren Bueno Yo si lo he entendido A usted querida Nieves Sí porque están los tontos De la mochila Los niños Y las niñas Y los que no son Niños Tontos Porque hay un cartel Bien grande Que dice Por favor Las mochilas en los pies Y van con la mochila A la espalda Las mochilas Se juntan tres Y hacen un tapón Pero un tapón Está la parte del autobús Vacía Del centro hacia atrás Está vacía Y la gente no puede entrar Porque hacen el tapón Con las mochilas Y es que se Y luego usted dice Nieves Los tontos De las puertas Sí De eso Que cuando va usted A salir Se abren las puertas Y se quedan en mitad Sin salir Con la mochila Pues la espalda Claro Eso es para cogerle A hacerle así De la mochila A hacerle así De la mochila Y toma la mochila Toma la mochila Te voy a poner Cuarenta mochilas En la espalda De eso Es que cuando se abre Las puertas Del metro Usted quiere salir Y están ahí En la puerta Ahí como tontos Con el móvil Y quiere usted salir Y no puede Porque están ellos Las mochilas Entonces hay que empujarlos Y sacarlos Y luego ellos entran O ellas Pero lo sabe Que como no hay sitio En los autobuses Pues se sientan En la puerta De salida del autobús Entonces cuando se abre La puerta a la parada Para que la gente salga Los tontos De la mochila A la espalda Están con el móvil Y no se enteran Que la gente Tiene que salir Y es cuando uno dice Al chofer No podemos salir Y se levanta el chofer Y dice otra vez Lo mismo A tomar el pal Del autobús Y abre Si nieve Si tiene usted razón Los tontos Que se ponen En la puerta De los autobuses Con el móvil Y cuando quiere salir Ni se mueven Como están en la puerta Y con el móvil Olga Buenos días Amigos Bueno Que sepan ustedes Que estamos Obviando Los mensajes De pésame A la familia Y a los amigos De los fallecidos De los chavales fallecidos En la regla del rey Y estamos también Dobbiando Estamos Saben No radiando Los mensajes De Aparte de condolencias Sino de ánimo Para Las familias Y para Los chicos Los jóvenes Que están repartidos En tres hospitales Diferentes De la comunidad De Madrid Porque si no No pararíamos ¿Sabe? Hay miles Y miles De mensajes De pésame No solamente Nuestro messenger Especial Del grupo De la radio De los amigos Oyen desde facebook Sino También A través del Website Del programa Olga Decía Nos escribe Y dice Buenos días Amigos Buenos días Grupo A mi que me zurza Dice El mundo No será destruido Por los que hacen daño Sino por los que ven Y no hacen nada Muy bonito Olga Si bien Si señora Si así es Así es Así es la cosa Lo que pasa Que este 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 dicho Olga Este me parece Que no es de usted Porque yo le he escuchado Más veces El mundo No será destruido Por los que hacen daño Sino por los que ven Por los que Lo ven Por los que ven Y no hacen nada Me dice Silvia Albert Stein Gracias Silvia Buenos días A usted también Silvia Buenos días Buenos días Aurora Buenos días A todos Amigos Buenos días Grupo Buenos días Jorge Estoy Estoy Como me está escribiendo Tengo que leer un poco Antes De decirlo por la radio Lo que me escriben No vaya a ser que me escriban Hola Jorge Eres muy tonto Y diga yo Hola amigos Hola Jorge Eres muy tonto No hombre Todo el mundo sabe que si Que de ser soy Pero Pero no es cuestión De que yo también lo diga Me dice Aurora Buenos días amigos A mi no me nombra Dice Y me manda una foto Madre mía Aurora Aurora Madre mía Aurora A ver si me entiende usted Es que me manda una foto En 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 una barra En En un office De una discoteca Que dice Es todo un lujo Poder trabajar Y al mismo tiempo Pasarlo Genial Aquí os espero En discoteca Masía Y Y Y se la ve Que está En el Ocis Rodeada de botellas De Bifiti Rodeada de botellas De 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 Valentines Rodeada de Botellas De De Ron La Habana Si O sea Está rodeada De botellas De Bifiti Y de botellas De Valentín De Valentín De Valentín Bueno Porque Y Y Y Y nos manda una foto Pues Aurora Muchísimas gracias Oiga Y esta foto Imagino que no será de ahora Claro No será del mediodía Del lunes Será de este fin de semana Del sábado por la noche Me dice Aurora Perfecto Gracias hija Gracias Ay Señor Angelina Jolino Se escribe Que es broma Que Angelina Jolino No se escribe No se escribe La hija De Angelina Jolino Porque son iguales Y se llama Navila Navila Si Como Como Lo de Los bellancicos Pero Navila Con B Y con acento En la Buenos días A todos Bueno pues buenos días También para usted Angelina Jolino La hija de Angelina Jolino Navila Feliz semana Es que no debe ser De este país Y esta Navila Escribiendo pues Prácticamente igual Que como Escribe La 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 gente mayor Como yo ¿No? Yo por ejemplo Me dicen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y voy a Y para poner No Me tiro 10 minutos Que la gente Piensa Dice Buah Este me va a soltar Una parrafada Y resulta que pongo No O pongo si Pero tarda un rato Porque mi teléfono Tiene vida propia Y que si me llama Fulano Que si tengo que presentar Aquí en la radio Alguna cosa Si tengo que decir Si o no Que si Y pongo si Y total Que complicado Que complicado Bueno cuando acabe Navila De escribirnos Le cuento lo que Lo que me escribe ¿Vale? Florita Buenos días amigos Buenos días grupo Buenos días Jorge ¿Os habéis enterado Que vendían los cadáveres A la complotarse Por 1200 euros? Si señora mía Si Florita Florita ¿Tienes nombre Florita? De película De pajares Si estés Perdón De pajares Si estés Pero Florita ¿Tienes nombre? Con todos los respetos De verdad Serás Flor O Mariflor El nombre Pero Florita Tiene el nombre De la película De Paco Martínez Soria Esa en blanco y negro Que llegaba Y la hija Hija mía Florita La hija Florita Ay Qué guapa estás Florita La hija Que nunca tuve Mi Florita Y con esos muslos Con esos Con ese bikini Mi verdad Florita Me pone Florita Ja 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 A todo esto Navila Sigue escribiendo Dice Florita Te mando una foto De un cubo de agua Y una zanahoria Dentro del agua Flotando Y dice Vendo muñeco de nieve En perfecto estado Solo he utilizado Un invierno Lo tengo desmontado Y pone contacto Pues 500 números Es un cubo de agua Sabe usted Con una nariz flotando O sea una nariz Lo que es una zanahoria Flotando en el cubo Y pone Y dice Esta florita 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 Con esos muslos El bikini El turismo El turismo Él dice Pues que es un Que es un buñeco de nieve Florita Que me ha hecho Muchas gracias De verdad Gracias por A usted también Por dedicar Unos minutos A la sintonía De la 93.0 A todo esto Navila Sigue escribiendo La voy a escribir Yo Me dice Navila Acabe usted Con el mensaje Me dice David Es Navila No Navila Navila Eso fue hace un mes ¿No? Navila Ja, 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 ja Dice David Como diciendo Gila gilipollas Eso es lo que pensará El meche Ya por fin Navila Ha escrito Y dice Que o follo Oye Eso no se puede decir Navila Por Dios Que o follo Quien dice Esto es que no Es un horario También infantil Navila Gracias por Por darnos Lo mejor de usted De verdad Gracias por escribirnos María María A través del Website En este caso A través del 606739464 Dice Buenos días Amigos Buenos días Grupo Buenos días A tos A tos A tos debe ser Buenos días A tos Bueno De parte de tos Y de parte del grupo Buenos días A usted también María Dice María Cuando tengáis un mal día Siéntate Al lado de tu perro Y acompáñalo Pues es verdad Y los que tenemos gatos Igual Nos sentamos Los que tenemos gatos Nos sentamos Al lado de su perro Igual Y es verdad María Ya hablando en serio Las mascotas Los perritos Los gatitos Los periquitos Los Todo lo que acabe Nitos Son almas Que entienden Todo ¿Sabe? Y Son seres vivos Que entienden Y te miran Con una carita Los gatitos Y los gatos mayores Y los perritos Te miran Aunque pienso Que habrá algunos Que dicen Que no entienden Cuando uno Habla a las mascotas Porque la gente Habla a las mascotas María Muchas gracias Por escribirnos La gente Cogía al gato Y dice Hola Lo que no entiendo Es por qué Cuando hablamos Con los animales Al igual que Cuando hablamos De los O hablamos Con los niños Recién nacidos Cuando están en la cuneta O los tiene el papá En brazos O la mamá En brazos ¿Por qué ponemos La voz de gilipollas? Por ejemplo Ves al niño pequeño Recién nacido Y te acercas Y dices Ay que bonita Ay que bonita Ay que bonita Ay que bonita Ay que me la coma Que me la coma Que me la coma Ay que me la coma Quiero comer Por un platito de leche La pregunta es Por qué ponemos Esa voz de gilipollas Chis O cuando nos abraza el perro Que venimos del trabajo Y viene el perrito Se nos echa encima Y dice Ay mi leña Ay mi niño Mi perrito Ay mi chico Y dirá el perro ¿Por qué pone esa voz de tonto? A los perros No hay que No hay que No hay que Y a los animales No Con que pongamos nuestra voz Pero así es el ser humano Querido amigo Deje ya de reírse Hombre Tengo aquí a Vanessa Que solamente Buenos días Vanessa A través del messenger Que está Ja 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 Y a los dos segundos Y ja 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 Y a los dos minutos Y ja 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 Coño voy a escribirla yo Y le voy a poner lo mismo Me cago en la leche Vamos a ver ¿Dónde estás? Vanessa Vanessa Sánchez Aquí estás A ver Voy a ponerte Ja 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 Enviar Ja 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 Enviar Y ahora voy a poner Je Voy a poner jejejeje A ver si coge el hilo Vanessa Jejejeje Enviar Pero es que está escribiendo Vanessa A ver qué dice Una sola palabra A ver qué dice A ver qué dice A ver qué dice A ver una sola palabra A ver qué dice Si usted le da entonación Suena mejor No es igual decir A ver qué dice Es decir A ver A ver qué dice Mira que eres tonto Dice Vanesa Ahora Te va a poner ja 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 Y a ser yo otra vez Toma ya Las cosas del directo De la sintonía De la 93.0 Aunque nos cueste Porque no cree usted Que no nos cuesta En este día tan triste Para esta zona Nos cuesta hacer un poco el tonto Pero Esto es así Isabel 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 Buenos días Amigos Buenos días Jorge Mire el segundo Buenos días Grupo Hoy estoy tomándome Un aperitivo Flamenco Porque tiene Porque tiene Es una parrafada Muy larga La cual agradecemos Muchísimo Isabel Y total Que tiene puesta Una canción De Terra española O sea Paco de Lucía Imagino Alguna canción así Españolaza De Flamenquito De Rumbita Y está tomándose Un aperitivito Que a ver si nos manda la foto O nos dice Que aperitivo es Un tomate con sal Si señora Isabel Lo mejor Yo siempre he dicho No sé si usted se acuerda Si es el oyente Yo siempre he dicho Que la mejor aperitivo del día El mejor Es El tomate con sal Usted a esta hora Respetando siempre A los oyentes Que me sintonizan Por la noche En redifusión Que Yo digo redifusión Porque suena bien Es que no sé ni lo que es Me dijo una amiga mía Tú de que estás en redifusión Y yo digo A partir de las 10 Este programa se repite De 10 a 12 De la noche En redifusión Pero además Que no tengo ni idea De lo que es redifusión Yo lo digo porque suena bien No por otra cosa El tomate con sal A esta hora Y también en redifusión A esta hora Es la mejor hora Se lo digo de De corazón O sea Le guste Coge el tomatito Lo lava Le quita Lo que es Yo tengo una vecina mía Que le quita Cuando coge tomates en rama Que se va al super Y pone tomates en rama 500.000 euros el kilo Coge los tomates en rama Y le quita la rama Y digo ¿Por qué le quita? Mangustias Angustias ¿Para qué le quita a usted? La rama Al tomate Para que le quiten La rama Y el tomate Viene con un sur a manos Y dice Porque así pesa menos Mira que no sé Si coge usted cuatro tomates Que me alega Que tengan ramita Que no tengan ramita Porque eso cada uno Que cada uno Haga de su vida De su capa O sea Yo sabe Por eso Le estoy diciendo Que lo del tomate Isabel Es muy buena idea Coge usted el tomate Le quita el rabito Con perdón A ver si me entiende usted En el mejor sentido De la palabra Le quita usted el rabito Ese tieso que tiene el tomate Y lo coge con sus deditos Lo estrangula Y lo quita Después lava todo bien Que yo no sé Para qué narices Se lavan los tomates Cuando usted le va a quitar la piel Pero bueno Oiga Allá cada uno Yo conocía una chiquilla Que antes de tirar Por ejemplo Si se rompía un vaso O se rompía un plato Así un esquinazo No un plato en 20 trozos Cuando se rompía algo Lo iba a tirar Y antes de tirarlo Lo lavaba Cuando discutí un día con ella Vamos No es que discutiera Ya no me he vuelto a hablar Ella Bueno Ella a mí no me ha vuelto a hablar Digo Pero mira Mira que eres Mira que eres simplona ¿Cierto ocurre a ti Y lavar una cosa Antes de tirarla? Y me dijo Sí Pues que te den por Y así fue Nunca me he vuelto a hablar Pero hombre Que se le rompe un Yo que sé La báscula Y dice Esta báscula hay que tirarla O se le rompe la cafetera La cafetera hay que tirarla Y va y la lava La lava antes y la tira Digo ¿Para qué lavas las cafeteras? Y tienes que Si es que eres muy simple Y ya dejo de hablarme ¿Sabes? Pues esto pasó como el tomate Y se lava bien el tomate Y luego lo corta usted Y le quita la piel Entonces ¿Para qué coño? Lavamos el tomate Pero bueno Hay gente que se lo toma con piel Yo por ejemplo Y me encanta la piel Muy bien Porque no hay cosa más bonito Que sonreír Y tener entre un diente Y otra diente Un trozo de piel de tomate Colgando Que eso Como es tan fino Pues no se nota ¿Sabe? Usted sonríe Las reuniones de por la tarde Son muy complicadas Usted sonríe Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a lo mejor Tiene ahí un trozo de carne Que ha comido unas chuletitas De lo que se tienen De menú del día En el bar del pueblo Y ha comido ahí Una chuleta de cerdo Y tienes un trozo ahí Entre lo que es El colmillo Y la muela Que ahí es donde se suelen Poner estos trozos Y sonríes Y tienes un trozo de carne ahí Entre el colmillo Y la muela Que además ella ya está descolorido Ya está Ya me entiende usted ¿Verdad? Y si no mi amigo El grano de arroz en la barba Que no hay cosa más bonita Que tener una reunión O hacer una entrevista Aquí en la radio Y que venga el invitado de comer Con barba Y tenga un grano de arroz En el bigote O en la barba Eso es lo más bonito que hay Porque estás haciendo la entrevista Y le estás mirando El grano de arroz en la barba Hasta que dice Tienes un Primero haces así Con la mano Te tocas así un poco Vanessa está Ja, 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 ja Todavía está Ja, ja, ja Tienes un grano Te tocas así como para Cuando alguien tiene así Un Un olegaña Que le ha salido O así En la comisura de los labios Que le sale así Un poquito de saliva Que se queda Y se queda blanca Pues que Para avisar Uno hace así con las manos Hace así Como diciendo Quítate Quítatelo De la comisura De los labios Quítatelo Y no se da cuenta O cuando tiene una legaña De esas legañas Oiga que el que la tiene No lo ve Pero que hay legaña Que aunque no la vean Tienen que notar el peso Porque eso tiene que pesar Un montonazo Y hacer así Con el dedo Que golpe Y me acabo de dar A lo tonto Hacer así Con el dedo En el ojo Como diciendo Tienes ahí Y lo de la barba El grano de arroz Un grano de arroz Que según tenía No voy a decir Que invitado era Pero según le veía Yo el grano Digo Este no es de hoy Este no Este grano de arroz En la barba Digo Este no es de hoy Este lleva aquí Por lo menos Tres días Con el grano de arroz En la barba Y no has enterado Y al final Va a salir Un arroz De lo que es La barbilla De abajo Y estas cosas De la vida Sabes Que son cosas Que para que lava Usted el tomate Si luego le quita la piel Para que lava Para que lava Usted el coche Si le está diciendo El del tiempo Que va a llover Pues la gente Es así La gente Como decía Una amiga mía Laura Dice Los extraterrestres Del área 51 No van a acabar Con nosotros Vamos a ser nosotros Los que acabemos Con nosotros mismos Pues es verdad Si porque mire Esta mañana Venía la emisora Bueno Usted sabe que yo Me levanto a las Cuatro y cuarto De la mañana Y empiezo a hacer deporte 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 La dehesa La tengo ya Yo voy desde Digamos Como decirle a usted Desde donde estaba El cuartel antiguo De la guardia civil Desde ahí Hasta casa postas Corriendo Subo y bajo Cuatro o cinco veces Y a eso de las ocho Ya me he hecho Mis Mis Noventa kilómetros Yo soy un chico deportista ¿Qué quiere que le digas? No por presumir Pero bueno Si estoy en algún Digo A las seis de la mañana O a las siete de la mañana Ve un rayo Que cruza la localidad Soy yo corriendo No se asuste Soy yo corriendo Porque tengo Tengo una especie de swing Tengo un estilo Como que Y soy como los coches automáticos Corro igual hacia abajo Que hacia arriba No me importan las cuestas ¿Sabe qué? Pues esta mañana Ya una vez que me he duchado Allá Me he quitado El 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 grano de arroz De la barba Y He salido a la calle Y hacía frío Tenía esto así Un poco destemplado Esta mañana Eso de las nueve Y venía con las manos En los bolsillos Y Lo que es La cazadora Me la he subido así Tipo Hasta Hasta la barbilla La cremallera Iba así como un poco destemplado Andando Mirando al suelo ¿Sabe usted? Pero mirando al suelo Pensando en mis cosas Caminando despacio Porque era cuesta abajo Digo voy a aprovechar Para una cuesta abajo Que encuentro Y Iba mirando al suelo Hasta que Noto En mi En mi frente Un ¡Pap! Miro Y era una chiquilla Que subía Y la gente va andando No se fija usted Marí Carmen No se fija usted Que la gente va andando Por la calle Y va con el móvil Y va andando 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 Y venga a andar Y usted va bajando Bajando Hasta que hay un Hay un Hay un toque Hay un momento En el que Nos damos cuenta Y decimos Uy Perdón Hay que estar más atentos A todo Hay que dejar el móvil A un lado El móvil está Acabando con nosotros Mira usted Los masajistas Los masajistas ahora Se ponen Las botas Bueno Las botas no se las pone Porque hoy día Nadie se pone las botas Con da Pues está la cosa Muy malita Muy malita Está la cosa Muy mala Muy mala Estamos haciendo aquí En la radio Los huevos fritos Con saliva Porque no tenemos Para aceite Está la cosa Muy mala Ya le digo yo Que está la cosa Muy mala Aquí Estamos Fasal Tenemos menos dinero Que el que se está bañando Ahora mismo En el río O sea Que está la cosa Muy mala Y ya no sé Lo que le iba a decir Pero bueno Que es así Que no está La cosa Los móviles Eso lo carga el diablo Ya le digo yo Que está la cosa Muy mala Pero los móviles Pero quien no se ha quedado Quien no ha encendido El móvil Por encenderlo Ha mirado la pantalla Y ha visto un whatsapp Y ha dicho Voy a Voy a Voy a ver Quien es Y abre usted el whatsapp Y es No sé qué Y le manda un Un vídeo Muy bonito Y pone usted Ja 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 Bueno pues en el transcurso Desde que ha visto usted el whatsapp Ya ha desconectado Con todo lo que tiene Ha desconectado Con la bolsa Si lleva usted bolsa Ha desconectado Con el bolso Ha desconectado De la cartera Y como tenga un hijo Pequeño Que esté ahí jugando Ha desconectado usted el hijo Ha tirado usted dos minutos Ha estado dos minutos Con el whatsapp Viendo un vídeo Y respondiendo Ja 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 Dos minutos Donde Hemos perdido La noción del tiempo Tenemos los cinco sentidos En el whatsapp Y luego si te responden Que tal como estás hermoso Que tal 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 Quiero un coñac Y ya contesta usted No quiero nada Ya se le ha ido Otro minuto De su vida Así pasa lo que pasa Que las paradas De metro La gente se pasa Está usted En la parada Del autobús Con el móvil Viene el autobús y sepa yo un día perdidos autobuses por estar con las tontunas ahí mirando el móvil, para allá el móvil, que si, que si, que si, que si, que si, que va a ser hermoso, que va a ser, las cosas de la vida. Permítame querido amigo o querida amiga de la 93.0 de su frecuencia modulada, la93fm.com, radiosurestemadrid.com, r44radionline.com, radio-medioespana.com en cadena, también a través de las asociadas, capitaneadas todas por la 93.0. Permítame que nos vayamos directamente a echar una ojeada a nuestra agenda, a la agenda radiofónica. Y así les contamos quienes son los amigos que van a estar con nosotros hasta el final del programa. Tenemos el WhatsApp que está a su disposición en el 606-739-464. Ah, por cierto, este programa, medios días, se emite a las 10 de la noche. Vamos a echar esa ojeada a la agenda. 93.0 ¿Desea alquilar un coche, furgoneta, camión, isotermo o frigorífico? La solución es Autostrada. Nuestros precios no tienen competencia. Autostrada en Arganda del Rey, camino de San Martín de la Vega, número 21. Teléfono 91-871-9291. 91-871-9291. Sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos, no lo dude. Autostrada desde 1973. Atención, promoción en Campo Real. ¿Quieres vivir rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar tu nuevo hogar a un precio increíble? Pues ahora es tu oportunidad. Desde 98.000 euros masiva, Bilsa tiene lo que necesitas. Edificio de viviendas en Campo Real, a 30 minutos de Madrid. Localidad donde poder disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad. Edificio con únicamente 12 viviendas, divididas en dos portales con 6 viviendas cada uno. Con 1 y 2 dormitorios y todas con trastero incluido en el precio y plaza de garaje opcional. Todas exteriores con calidades inmejorables. Ven a visitar nuestra vivienda piloto y descubre tu nuevo hogar. Atención, 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 atención. Solamente quedan 4 viviendas, 4 viviendas. Entrega de llaves inmediata. Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario. Avenida de Madrid, número 134. Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey. Y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid. 91-875-7575 o en www.bilsa.es Para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un WhatsApp al 606-739-464. Medios días en la Onda con Jorge Plaza. En el 93 o en la 93.0 de su frecuencia modulada, nos sintoniza usted en 93.0, en la 93fm.com, en radiosurestemadrid.com, en r44radiosline.com, en radio-mediospana.com, en nuestras emisoras asociadas en cadena, capitaneadas todas por la 93.0 de su frecuencia modulada. Este programa se repite después, a las 10 de la noche, hasta las 12. Y tenemos un WhatsApp, que es el 606-739-464, más el grupo de amigos, del messenger, de la... no, de somoslan93fm.com, somoslan93fm.com. Tenemos dos grupos, el de Facebook y el de WhatsApp. Nos dice Conchi, buenos días amigos, buenos días grupo, hazle caso a la vida. Buenos días a usted también, eh. Dice, Conchi, hazle caso a la vida, cuando te saque a empujones de no debes estar. Sí, efectivamente, Conchi, muy bonito. Yo tenía otro que decía, cuando todo a tu lado parece como que se derrumba, no es que se derrumbe, es que se está colocando donde... las piezas se colocan donde deben de estar. Vamos a echar esa ojeada a la agenda radiofónica, y así les contamos quiénes son los protagonistas que van a estar con nosotros hasta el final del programa. Dentro de nada nos vamos directamente a por la información más cercana a usted, aunque la información más cercana a usted es con la que hemos abierto hace casi 50 minutos, es la tragedia que ha teñido de negro la localidad de Arganda del Rey, tristemente este fin de semana. Esa es la última hora, pero como ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, y seguimos indignados, y seguimos sin saber qué hacer, impotentes ante lo ocurrido, pues solamente nos queda paciencia y resignación, y sobre todo respeto. Por lo tanto pasaremos a la información más cercana a usted, sin repetir lo que ya todo el mundo sabe, porque ya lo hemos hecho hace casi 50 minutos. Seguidamente hablamos de los cumpleaños. Es un programa de radio que no va a pararse, por lo tanto, sabe usted que tenemos una sección de cumpleaños, donde felicitamos a esas personas en su nombre. Si usted cumpleaños hoy, que es lunes, día 29 de enero, muchísimas felicidades, que cumpla usted muchísimos años más, de verdad se lo digo, y que lo disfrute en compañía de sus seres queridos. Y si usted quiere que nosotros felicitemos a alguien, a alguien especial, si quiere usted que felicitemos a ese ser querido en su nombre, es un regalo sorpresa, usted le conecta a la radio y se escucha en su nombre, claro, es un regalo original, es un regalo diferente, completamente diferente, y sobre todo es un regalo económico, porque no cobramos nada por esto, me tiene que enviar un WhatsApp al 606-739-464, indicándonos su nombre, el nombre del cumpleañero o cumpleañera, la fecha en la que cumple años, el número de años que cumple, y desde que parte de España me sintoniza usted. Y nosotros felicitamos a ese ser querido en su nombre, y después les enviamos la grabación para que si así ustedes lo tienen a bien, la compartan entre sus contactos. Después saldremos a la calle con Natalia Sánchez, en la sección La Radio Pregunta y El Pueblo Responde, un apartado en el que todos los días lo que hacemos es preguntar cuestiones de actualidad, cuestiones diferentes, cuestiones culturales a los ciudadanos, para quedarnos con lo que más nos gusta, que son las opiniones de Un Pueblo. Con Natalia Sánchez, La Radio Pregunta y El Pueblo Responde, tendremos el Radio Rap con Alba Gallego, y ya sabe usted que todo lo que ocurra desde ahora mismo y hasta el final del programa, se lo contaremos en directo en la 93.0 de su frecuencia modulada, en la93fm.com, en radiosurestemadrid.com, en r44radionline.com, en radio-medio-espana.com, y a través de nuestras emisoras asociadas, en cadena, capitaneadas todas por la 93.0, todas por la 93.0 de su frecuencia modulada. Este programa se repite a las 10 de la noche, y tenemos el WhatsApp a su disposición, 606-739-464. También, por otro lado, estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Tenemos un correo que es info arroba la 93.0. fm.com, los teléfonos del programa 91-8-72-99-16, es el teléfono de la redacción, y el teléfono de las quejas, el teléfono de las denuncias, el teléfono de las sugerencias, el teléfono de los reconocimientos, es el 91-8-72-99-20. Los podcast los tiene usted en nuestras redes sociales, y ahora, nos vamos por la información más cercana a usted. 93.0 FM 93.0 FM PublicidadX.com ¿Deseas que tu negocio esté en los principales motores de búsqueda? Somos una empresa líder en publicidad digital avanzada. Desarrollamos e impulsamos tu empresa con SEO. Anuncios, banners digitales, creamos tu página web. Conoce las ventajas de potenciar en Internet tu negocio y aumentar las ventas. Somos PublicidadX. Visítenos en www.publicidadx.com o llámenos sin compromiso al teléfono 722-478-342. Agencia publicitaria oficial colaboradora de la 93 FM. 93.0 Es el momento de vivir mejor. Residencial Faros del Sureste. Atención. Ampliamos el plazo. Le descontamos 6.000 euros del precio de la vivienda hasta el 31 de marzo del 2024. 6.000 euros menos hasta el 31 de marzo del 2024. Promoción situada en la avenida del Mediterráneo 12 con todo lo necesario para vivir con la mayor comodidad. Cerca de colegios, institutos, centro de salud, supermercados y a 5 minutos del centro de la población. Edificio de sólo 18 viviendas, de 3 dormitorios, con garaje, piscina y zona de juegos. El proyecto se ha ideado primando la calidad del diseño y los materiales empleados. El respeto por el medio ambiente y los nuevos tiempos ha hecho que se diseñen las viviendas con las últimas técnicas en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. De este modo, conseguimos alcanzar el mayor confort para nuestros propietarios. Con calidades inmejorables y la posibilidad de elegir entre 3 acabados diferentes. No lo pienses más, es el momento de elegir vivir mejor. Residencial Faros del Sureste es, sin duda, la mejor opción. Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario. Avenida de Madrid, número 134. Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey. Y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid. 91 8 75 75 75 o en www.bilsa.es Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Están en la sintonía del 93.0 Con Jorge Plaza Exactamente en la 93.0 De su frecuencia modulada En la 93 FM.com En Radio Sureste Madrid.com En R44 Radio Online.com Y en Radio Guión Medio Espana.com En cadena Capitaneados todos por la 93.0 De su frecuencia modulada También nos encontramos amigos oyentes En los mejores directorios internacionales Este programa se repite a las 10 de la noche Y tenemos el WhatsApp a su disposición Que es el 606 73 94 64 Ahora pasamos a la información A esa información más cercana a usted El deporte Siempre protagonista El torneo internacional de rugby En silla de ruedas Será protagonista en Arganda del Rey En este próximo mes de febrero Una cita mundial En la que estarán presentes Las selecciones de España Polonia, Italia y República Checa Así atraeremos la atención De todo el mundo del deporte La cita se va a celebrar Del 16 al 18 de febrero Y está organizada por La Federación Española de Deportes De Personas con Discapacidad Física Y contará con la colaboración De la Organización Nacional de Ciegos De la ONCE Y del Consejo Superior de Deporte El torneo internacional de rugby En silla de ruedas Será esa primera gran cita continental Que tendrá lugar en Arganda del Rey En este año Ya que Arganda del Rey Es la ciudad europea del deporte Arganda del Rey Sede del torneo internacional De rugby sobre ruedas Y siempre les hemos dicho Que Arganda es deporte Y deporte es Arganda del Rey Hablando de deporte Y de la ciudad europea del deporte Arganda tiene esa mención especial De la APDM Tras ser elegida Ciudad europea del deporte Y es que la Asociación de Prensa Deportiva De Madrid La APDM Ha anunciado Que va a otorgar A Arganda del Rey Una mención especial En sus premios Después de ser elegida Como Ciudad europea del deporte 2024 Esta mención especial Se enmarca Dentro de la octava gala anual De la APDM De la Asociación de la Prensa Deportiva De Madrid Premios 2023 Que tendrán lugar Este próximo lunes Día 29 de enero En el Beatriz Madrid Auditorio Que está en la calle José Ortega y Gasset Número 29 Los premios APDM Tienen como finalidad Reconocer la contribución Realizada a favor del deporte Por parte de todos los agentes Que intervienen en esta actividad Deportistas, empresas, entidades Club periodistas Según señala la organización La Asociación de la Prensa Deportiva De Madrid Hace una mención especial A Arganda del Rey Después de ser elegida Ciudad europea del deporte 2024 Apúntate a la nueva oferta De talleres De iniciación a la práctica Instrumental De la Escuela Municipal De Música y Danza Ya que esta escuela La Escuela Municipal De Música y Danza Ofrece cursos De corta duración Con clases individuales De media hora Para alumnos Mayores de 8 años A partir del día 1 de febrero Y hasta el 21 de junio Cursos con plazas limitadas Y que Se asignarán Por orden de solicitud Los talleres de práctica Instrumental Son tanto De nivel de iniciación Como para personas Que ya tienen nociones Sobre algún instrumento Los alumnos Podrán incorporarse En cualquier fecha De este periodo Desde el 1 de febrero Y hasta el 21 de junio Pero la recomendación Desde la EMMD Es arrancar las clases Lo antes posible ¿Cuáles son las claves Para realizar esta solicitud? Tiene usted que enviar Un correo electrónico En el que se indique El instrumento En el que se está interesado A la siguiente dirección CMC Arganda Arroba Es Mararganda Punto es Para saber los derechos disponibles Pueden informarse En el 91 875 84 27 O en el 91 870 32 22 De 4 de la tarde A 8 de la tarde Apúntese a esa nueva oferta De talleres de iniciación A la práctica instrumental De la Escuela Municipal De Música Y Danza Esta es la información Más cercana A usted Ahora nos vamos directamente Hasta el Centro de Mayores De Arganda del Rey Que ya cuenta Con un servicio De enfermería Y es que el Centro de Mayores Cuenta Con un nuevo servicio De enfermería Algo muy reclamado Por los usuarios El nuevo servicio De enfermería Está disponible De lunes a viernes Y va a ofrecer Un servicio Cuidado Y personalizado Para las necesidades De cada uno de los mayores Que lo soliciten Además Y sin coste alguno Existirá La opción De someterse A un control De tensión Incluso Asistirá también En pequeños accidentes Que puedan ocurrir En el centro Ya tenemos El servicio De enfermería En el centro De mayores De Arganda del Rey Por otro lado Arrancan los servicios De renovación Y mejora De la accesibilidad Al centro De servicios sociales De Arganda del Rey El ayuntamiento Ha comenzado ya A ejecutar las obras De mejora En términos De accesibilidad Del centro De servicios sociales Del municipio Unos trabajos Que están financiados Por los fondos europeos De mecanismo De recuperación Que afectan A todo el complejo Han empezado Por la planta baja Y se rediseñará El acceso Con un vestíbulo De entrada Que mejorará El aislamiento térmico Y se incluirá Una nueva recepción Adaptada A las necesidades De personas Con movilidad Reducida Ya han arrancado Los trabajos De renovación Y mejora De accesibilidad Del centro De servicios sociales De la localidad De Arganda Del Rey También ya están arreglados Más de dos kilómetros Del camino De Baltierra El ayuntamiento De Arganda Del Rey Continúa mejorando La situación De los caminos Que forman parte Del municipio Después De las lluvias Caídas En estos últimos meses Que destrozaron Varios tramos De ellos En esta ocasión Ha sido el camino De Baltierra Sobre el que Se ha empezado A acometer Diferentes trabajos El alcalde De Arganda Del Rey Alberto Escribano Y el concejal De Medio Ambiente Y Medio Rural Y Movilidad Jesús González Esmillo Han acudido Al camino De Baltierra Para conocer El desarrollo De los trabajos Los arreglos En Baltierra Se suman ya A los acometidos En los últimos meses En otros caminos Como los De Valde Orégano O Fuente del Valle O Valde Pozuelo Arreglados Más De dos nuevos kilómetros Del camino De Baltierra En Arganda Del Rey Por otro lado El programa De reactivación Profesional Da empleo A 44 trabajadores En el ayuntamiento De Arganda Del Rey Este programa El PRP Programa De reactivación Profesional Impulsado por el ayuntamiento A través De la empresa De servicios municipales De la localidad De Esmar Ha dado la bienvenida A 44 profesionales Que empiezan estos días A trabajar En el consistorio Se trata De la cuarta convocatoria De este programa Que lo que pretende Es ayudar A mejorar Las condiciones De acceso Al mercado laboral De quienes Encuentran Dificultades Para ello El programa De reactivación Profesional Da empleo A 44 trabajadores En el ayuntamiento De Arganda Del Rey Alberto Escribano Reúne al equipo De gobierno Municipal Para fijar Las líneas Maestras De trabajo Para el 2024 El equipo De gobierno Del ayuntamiento Encabezado por su alcalde Alberto Alberto Escribano Se han reunido Para organizar Lo que serán Las líneas maestras Del consistorio En este 2024 Puntos estratégicos Que abarcarán Diferentes áreas Municipales Y que implicarán Principalmente El plan de inversión De los fondos PIR Que es el programa De inversión regional Para acometer Actuaciones Como la construcción Del nuevo Tanatorio municipal La mejora integral De varias calles Del barrio De la poveda O la ampliación De las instalaciones Del estadio Municipal El alcalde De Arganda Se reúne Con el equipo De gobierno Para fijar Estas líneas Maestras De trabajo Para este año 2024 Esta es la información Más cercana A usted Ampliado ya El número De puntos Limpios Móviles Para mejorar El reciclado En Arganda Del Rey Y es que El ayuntamiento De la localidad Sigue aumentando La cantidad De puntos Limpios Móviles Para facilitar El reciclaje De diferentes Residuos A sus vecinos Tras la instalación En la ciudad Deportiva Del primer punto Limpio móvil Del municipio Ahora se suman Dos nuevas Ubicaciones diarias Para sus puntos Limpios móviles Tendrá en vigor Esta solución De 10 de la mañana A 9 de la noche En dos localizaciones Diferentes Para dar Un mejor servicio Por ejemplo Los lunes Los nuevos puntos Limpios están En el Mercadillo De la Póveda Y en la avenida Del instituto Los martes En la plaza De la Marina Y en la avenida De Berlín Junto a Dobinos Pizza El miércoles Los puntos limpios Están en la plaza De la Constitución Y la plaza De la Alegría El jueves En el parque Perlita Y en el parque Mirador Y el viernes En el Mercadillo De los Viernes Y parte trasera Del estadio Municipal Y es que les estamos Hablando de que Ya se han ampliado El número De puntos Limpios Móviles Para mejorar El reciclado En la localidad De Arganda del Rey Por otro lado El ayuntamiento De la localidad Estrena Una nueva sede electrónica Que simplifica Y hace más fácil La gestión De los trámites Administrativos El ayuntamiento Ha presentado Una nueva sede electrónica Que hace mucho más fácil Todas estas presentaciones De solicitudes Y la gestión De cualquier trámite Administrativo La sede electrónica Es una extensión Virtual De la oficina De atención A la ciudadanía Que comenzó A dar sus primeros pasos Hace más de 15 años Arganda Fue uno de los primeros Ayuntamientos En contar con un sistema De tramitación electrónica Y supuso En su momento Un salto Cualitativo En la forma De relacionarse Con los ciudadanos Y empresas Sin limitaciones horarias Con seguridad Y sin esperas Como se puede consultar En el portal De datos abiertos La administración Municipal Gestiona Una media De más de 40.000 Registros anuales De las que Más del 40% Unas 16.000 Solicitudes Se hacen Íntegramente Online A través De la sede Electrónica Ahora el ayuntamiento Estrena una nueva Sede electrónica Que simplifica Y hace más fácil La gestión De todos Los trámites Administrativos Y seguimos hablando De tecnología Tecnología punta Ahora mismo Tenemos en el ayuntamiento De Arganda del Rey Una tecnología punta Que garantiza La seguridad De la información Del ayuntamiento De Arganda del Rey Y es que El ayuntamiento A través de su Concejalía de Innovación Y Transparencia Que trabaja O que delega El concejal Francisco Javier De Las Heras Ha terminado De acometer Los trabajos Necesarios Para la modernización Del sistema De recuperación Y seguridad De la información Del consistorio Atentos Porque estas acciones Forman parte De muchas De las cuantas Se han realizado Para garantizar La seguridad De la información Del ayuntamiento De Arganda del Rey Recuerdan ustedes Que hace mucho tiempo Tuvimos en el ayuntamiento Un ataque informático Que ya se solucionó Y gracias a esto A estas acciones Pues no va a haber Más ataques informáticos Esta solución Consiste En la instalación De una cabina Capaz de proteger Los equipos En caso de inundación O si se produjera Algún tipo de incendio En las dependencias municipales Para lograrlo Se han construido Un gran cerramiento Donde se alojan Los subsistemas Necesarios Para el correcto Funcionamiento También se han instalado Nuevos armarios Para almacenar La electrónica De red Y diversos sistemas De backup De la información Y dirá usted ¿Y esto Ha costado Un dineral? Pues si Ha costado Un dineral Pero estos Trabajos Se han realizado Con el uso De los fondos Del programa PIR Por lo que El 80% Del coste Ha sido Subpensionado Hablamos De la tecnología Punta Para garantizar La seguridad De la información Del ayuntamiento De Araganda Del Rey Ya está Por otro lado Publicado El listado Definitivo De la convocatoria Municipal Del programa De apoyo A la educación 2023-2024 A través de la Concejalía de Educación Ya están publicados Esos listados Definitivos De las solicitudes Para este Programa De convocatoria Municipal De apoyo A la educación Para el curso 2023-2024 Según los datos De la Concejalía De Educación Se han concedido Un total De 5.192 Becas De las 7.322 Recibidas Lo que supone Un 87,55% Con respecto A aquellas Que reúnen Todos los requisitos Establecidos En la convocatoria ¿Cómo se reparten Estas ayudas Del programa Municipal De apoyo A la educación? Pues se reparten De la siguiente forma Y de la siguiente manera Esto lo pueden ver En la página web Municipal Que es Argandadelrey.es 2.594 O sea 2.594 Ayudas 2.594 Ayudas En libros Y material escolar 1.109 Ayudas De comedor escolar 770 Ayudas De desplazamiento 367 Ayudas De primeros Del cole Juegos Y meriendas 197 Ayudas De comedor De escuelas infantiles 57 Ayudas De buen expediente Académico Una ayuda De Arganda Internacional 37 Ayudas Por matrícula De EBAU Y expedición Del título De bachiller Y 60 Ayudas Por terapias Para el alumnado Con necesidades Específicas Del apoyo Educativo Educativo Pueden Pueden Ustedes Consultar El estado De cada Solicitud De forma Telemática Con su NIF O con su NIE En Argandadelrey Punto Es Argandadelrey Punto Es 5.192 Becas Concedidas De las 7.322 Recibidas Ya está publicado Ese listado Definitivo De la convocatoria Del programa Municipal De apoyo A la Educación 2023 2024 Y si yo Les digo A ustedes Amigos Ayentes De España Argandad Formación 6.0 Bueno pues mire La concejalía De urbanismo Polígono Industrial Y promoción Económica Pone a disposición De las Empresas Ubicadas En Argandad Del Rey La posibilidad De realizar Formación En modalidad Online Por parte De sus plantillas De trabajadores Con la plataforma Argandad Formación 6.0 Esto Es Interesante Por lo que Si les pido Que estas Empresas Interesadas Ubicadas En Argandad Del Rey Lo lean Lo estudien En La plataforma De Argandad Del Rey Punto Es en la pestaña De comunicación Se llama Argandad Formación 6.0 Atención Porque Los mayores También son Protagonistas Se amplía El horario De fin De semana De la cafetería Del centro De mayores Para poder Dar Más meriendas Y es que El centro De mayores Ha sido siempre Protagonista En la radio Y ahora Es el centro De mayores Y su cafetería Que siguen Renovándose Para dar El mejor Servicio Posible A sus Usuarios Tras la llegada Del nuevo Servicio De comidas Que ha Revolucionado Por completo La oferta Gastronómica Se confirma Ahora La ampliación Del horario De fin De semana Para dar Un mejor Servicio Durante Las tardes Sábados Y domingos De 10 De la mañana A 9 De la noche Se amplía El horario De fin De semana Para la cafetería Del centro De mayores De Arganda Del Rey Entre otras Muchas cosas Para poder Dar meriendas A nuestros mayores Claro que sí Esta es la información Más cercana a usted Por otro lado Los mayores Nuestros mayores De la localidad También son protagonistas Ya que se abren Las inscripciones En el programa Turismo Inserso 2023 2024 Ya se ha iniciado El proceso De recepción De las nuevas solicitudes De participación En este programa De turismo Del inserso Para este periodo 2023 2024 Solicitudes Que están destinadas Exclusivamente Para aquellas personas Que no estén Actualmente Incluidas En el programa De turismo Del inserso Estas nuevas solicitudes Se pueden presentar De forma telemática A través de la sede Electrónica Del inserso Presencialmente En las oficinas Del centro De mayores De Arganda del Rey En horario De 10 de la mañana A 1 de la tarde O utilizando El modelo De solicitud De participación En el programa De turismo El cual se puede Obtener En el centro De mayores De Arganda del Rey Ya están abierto Ya están abiertas Las inscripciones Para el programa Turismo Inserso 2023 2024 El timbrado De la corona Real española Vuelve Vuelve al escudo De Arganda Del Rey Este timbrado De la corona Real española Es uno De los grandes Símbolos Del municipio Y ha sido Recuperado Por el equipo Del alcalde Alberto Escribano Que es la imagen Oficial Del consistorio Esta nueva imagen Corporativa Va a representar Arganda del Rey Y es además El fruto Del trabajo Llevado a cabo Por este equipo De edición Del ayuntamiento Que ha garantizado Además un resultado De altísima calidad Es el rediseño De la marca Que no ha costado Un euro A los argandeños Y es que estamos Hablándoles a ustedes Del timbrado De la corona Real española Que vuelve Al escudo De la localidad De Arganda Del Rey Más de una treintena De personas Encuentran trabajo En la localidad De Arganda Del Rey Gracias al programa Público De empleo De la comunidad Y es que Más de treinta Personas Han comenzado A trabajar En diferentes Departamentos Del ayuntamiento De Arganda Del Rey Gracias ya le digo A ese programa Público De empleo Formación De la comunidad De Madrid Se pretende Con este plan Mejorar la Ocupabilidad Y reforzar Las competencias Profesionales Mediante Las prácticas Laborales Y la formación Para lograrlo Se han creado Dos programas Uno de cualificación Profesional Y otro de activación Profesional Donde personas Desempleadas De más de 45 años De más de 45 años Han empezado Su trabajo Como personal Técnico Y administrativo Este es un programa Público De empleo De la comunidad De Madrid Y está financiado Con cargo A los fondos Procedentes Del servicio Público De empleo Estatal Pues más de 30 Personas De más de 45 años Han comenzado A trabajar En el ayuntamiento De Arganda Del Rey Gracias al programa Público De empleo De la comunidad De Madrid Es una muy buena Noticia Claro que sí Ya sabe que Toda la información Más cercana Se la contamos Diariamente En la 93.0 De su frecuencia Modulada La información Más cercana A usted La promoción Del deporte Femenino Y del deporte Inclusivo Son los objetivos Principales Para Arganda Del Rey Publicadas En el boletín Oficial De la comunidad De Madrid Las bases De la convocatoria Para el año 2023 De las subvenciones A la promoción Deportiva En Arganda Del Rey Unas ayudas Que en esta edición Premiarán Además de lo que Viene siendo habitual Aquellas actividades Que favorecen La igualdad De la mujer En el deporte Y las actividades Relacionadas Con la inclusión Deportiva Se busca de esta manera Seguir dando aire Y promocionando A colectivos Que están en pleno Auge Experimentando Un crecimiento Sostenido Pero que necesitan Del empujón Extra De las administraciones Para no Detenerse En esta escalada Estamos hablando De la promoción Del deporte femenino Y del deporte inclusivo Como objetivos Principales Para la localidad De Arganda Del Rey Por otro lado Hosteleros Y el ayuntamiento Llegan a un acuerdo Para impulsar La imagen De la hostelería En la localidad El ayuntamiento De Arganda Del Rey Ha sido la sede En la que Ha tenido lugar La reunión Entre los hosteleros Del municipio Y las concejalas De urbanismo Polígono industrial Y promoción económica María Dolores Y la modernización De la imagen De la gastronomía En el municipio Para potenciar Sus atractivos Y su valor diferencial Se han reunido Los hosteleros De Arganda Y el ayuntamiento Para llegar A un acuerdo Y como no Impulsar La imagen De la hostelería En la localidad De Arganda Del Rey Nuevas estrategias De colaboración Entre el ayuntamiento De Arganda Del Rey Y el profesorado De la escuela municipal De música Y danza Y como parte De la nueva estrategia De escucha activa Con los profesionales Municipales Tras la llegada Del equipo de gobierno De Alberto Escribano A la alcaldía El concejal de cultura Educación Y patrimonio cultural Alejandro Machado Se ha reunido Con los profesores De la escuela municipal De música y danza De Arganda Del Rey Una institución A la que el concejal Ha definido Como un eslabón fundamental Dentro de la programación Cultural Y la educación Del municipio El concejal Machado Ha charlado Durante más de una hora Sobre las necesidades Y prioridades De los profesionales Lo ha hecho Con José María Alcázar Director de la escuela Argandeña Y con profesores Del centro Durante la reunión Se abordaron Diversos temas Incluyendo la organización De la escuela municipal De música y danza Sobre la que se pretende Hacer Un verdadero hincapié Y proyectar A un nivel local Nuevas estrategias De colaboración Entre el ayuntamiento De Arganda Del Rey Y el profesorado De la escuela municipal De música y danza Por otro lado Tenemos que hablarles De los bonos digitales Para mejorar La conectividad A internet En Arganda Del Rey Dentro de este marco Del plan de transformación Recuperación Financiado por la Unión Europea La comunidad de Madrid Ha puesto en marcha Un programa de emisión De bonos De conectividad digital Para colectivos Económicamente vulnerables Están disponibles Para cualquier persona Empadronada En la comunidad de Madrid Que perciba El ingreso mínimo vital O la renta mínima De inserción O cualquier Pensión no contributiva Los bonos digitales Suponen la aplicación De un descuento mensual De 20 euros En la factura De conexión A internet Se hace público Por otro lado El listado De actividades Extraescolares 2023-2024 Que se van a realizar En Arganda Del Rey Estas actividades Las actividades Extraescolares Organizadas por el Ayuntamiento De Arganda Del Rey A través de la Concejalía de Educación Han comenzado Ya Desde el pasado 25 de septiembre Que se hizo público El listado De las actividades Que se van a realizar Así como Las que se quedan En la lista de espera Y las actividades Eliminadas por falta De alumnado Que se realizarán En los centros educativos Como en los centros Municipales De Arganda Del Rey Bueno pues Desde el 25 Que se publicó Todo esto Ya se pueden Desarrollar Estas actividades Extraescolares Hasta el día 31 de mayo Del 2024 A excepción De los periodos Vacacionales De Navidad Semana Santa Los días festivos Los días no lectivos Según el calendario Escolar De la Comunidad De Madrid Ya se ha hecho público El listado De actividades Extraescolares Que se van A realizar En Arganda Del Rey Por otro lado El ayuntamiento Analiza con los monitores El servicio Municipal de Deportes El concejal de Deportes Francisco Javier De Las Heras Se ha reunido Con más de 30 Profesionales Del servicio Para escuchar Sus ideas Y propuestas De mejora A la reunión También han acudido Alicia Martín Pérez Que es coordinadora De deportes De Arganda Del Rey Carlos Aragón Tony García Y Teresa Ventura Que son los tres Coordinadores De actividades Del municipio Esta reunión Ha sido muy constructiva Y además sirve De pegamento Entre el nuevo equipo De la concejalía Y los profesionales Que la componen Una muestra Del comportamiento Y la apuesta Por el diálogo Y las ideas Para elevar Al máximo nivel El deporte En Arganda del Rey Y es que Arganda del Rey Es deporte Y deporte Es Arganda del Rey Por otro lado El alcalde Sigue siendo protagonista Ya que renuncia A tres cargos De confianza Que le corresponden Por ley Y el ahorro En personal Aumenta Hasta dos millones De euros O sea En esta legislatura El ahorro En personal Del ayuntamiento El ahorro El ahorro Es de dos millones De euros Tras el ahorro Inicial Anunciado Antes En meses anteriores De más de 1,3 millones De euros 1,3 millones De euros La renuncia En sueldos En sueldos De los cargos De los cargos Políticos Ha anunciado Su renuncia A tres cargos De confianza Que le corresponden Al alcalde Por ley Esto es una medida Que toma el ayuntamiento Que encuadra Dentro del famoso Plan de ahorro Previsto Por el nuevo alcalde Esta renuncia A tres cargos De confianza Supone un ahorro De 150.000 euros Al año Y un montante Total En la legislatura En los cuatro años De 600.000 euros ¿Veis? Lo que le decía yo antes Que sumados Al plan de ajuste Inicial Eleva el montante Ahorrado Por este nuevo Equipo de gobierno Hasta los 1,9 millones De euros Información Más cercana a usted Espectacular Aumento De los usuarios De los talleres De mayores Talleres para personas mayores En Arganda del Rey Nuestros mayores Se han volcado Con la programación De talleres Pasando De 724 plazas A 988 Lo que Supone Más de un 26% De incremento De usuario Este año Habrá listas públicas Para conocer Los inscritos En el propio centro Tenemos talleres Amigos Allentes De todo tipo Talleres Fantásticos Talleres Maravillosos Talleres Que merece la pena Y que Tienen que Inscribirse Para poder Disfrutar De estos talleres Todos aquellos Usuarios Que no hayan Presentado La solicitud Puede inscribirse A una lista De espera Según las plazas Disponibles En horario De 10 de la mañana A 1 de la tarde Y de 4 de la tarde A 7 de la tarde Exactamente En la recepción Del centro De mayores De Arganda De Arganda Del Rey El pasado año Se inscribieron 724 plazas Y en este nuevo curso La cifra Se ha elevado Un total De 988 Inscripciones Por otro lado Por otro lado El alcalde De Arganda Del Rey Alberto Escribano Se reunió Con el consejero De Medio Ambiente Agricultura E Interior Carlos Navillo Para avanzar En proyectos Estratégicos Para Arganda Del Rey También asistió Lola Martín Alonso Que es concejal De Urbanismo Polígono Industrial Y Promoción Económica La información Más cercana a usted A través de la sintonía De La 93.0 De su frecuencia modulada Y La 93FM Punto com Hablamos de deporte Porque Arganda Es deporte Deporte es Arganda El ayuntamiento De Arganda Del Rey A través de su Concejalía De Deportes Lanza el programa De clases colectivas Físicas Y lo hace Con una gran novedad El horario De la sala De musculación Del gimnasio De la ciudad Deportiva Adelanta su apertura De lunes a viernes A las 7 De la mañana Dentro del nuevo Mapa de actividades Para el curso 23-24 La ciudad Deportiva Príncipe Felipe Y el polideportivo Virgen del Carmen Ofrecerán una gran variedad De clases colectivas físicas El ayuntamiento de Arganda Del Rey Ofrece además Un bono deportivo Fusión Con diferentes modalidades Según las edades De los usuarios Y las actividades Que quieran desarrollar En las instalaciones municipales Con el fin De que todos los ciudadanos De Arganda Se animen A practicar Ejercicio Siempre con un menor coste Este abono El abono deportivo Fusión Incluye Sala de musculación Vista de atletismo Nado libre En temporada de invierno Y de verano Zona de agua salud Programa de actividades físicas Y acuáticas Las clases abiertas Siempre hasta completar Aforo Y también abarca Este abono deportivo Fusión Ofertas y promociones Específicas Robada en Arganda del Rey Una moto Peugeot De 50 Con matrícula amarilla Color negro O sea la moto es color negra La matrícula es amarilla Para no salir de la localidad Que es C8333BVW Marca Peugeot Color negra Con la caja De repartidor De comida a domicilio Detrás Matrícula amarilla C de casa 8333B de Barcelona V de Valencia W de Whisky Para más información Pónganse en contacto Pues con la guardia civil Con el puesto de la guardia civil Más cercana O con la radio 606-739-464 La información Se la ofrece El ayuntamiento De Arganda del Rey Esto es Digamos lo último Que tiene usted En la parrilla de comunicación En la 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 FM 93.0 Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y Whatsapp 606-7394-64 93.0 FM PublicidadX.com PublicidadX.com ¿Deseas que tu negocio esté en los principales motores de búsqueda? Somos una empresa líder en publicidad digital avanzada. Desarrollamos e impulsamos tu empresa con SEO. Anuncios, banners digitales, creamos tu página web. Conoce las ventajas de potenciar en Internet tu negocio y aumentar las ventas. Somos PublicidadX. Visítenos en www.publicidadx.com o llámenos sin compromiso al teléfono 722-478-342. Agencia publicitaria oficial colaboradora de la 93 FM. 93.0 Residencial París 3 Urbanización de 124 viviendas libres de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Todo con amplias terrazas y espectaculares áticos sin escaleras. Urbanización privada con piscina comunitaria y zona infantil. Todas ellas con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio de venta. Consúltenos. Viviendas con sistema de climatización aerodermia Saunier Duval fachada con revistimientos AT y tabiquería con sistema Panel System certificado energético A+. La ubicación de Arganda del Rey es en el paseo de la estación No Podría Ser Mejor. Una de las zonas con mayor expansión del municipio. Con todos los servicios muy próximos supermercado, ciudad deportiva, farmacia, colegio, institutos y autobús urbano e interurbano. ¡Ah! Y el metro a tan solo un minuto caminando. Ya puede ver nuestro piso piloto. Además, aceptamos su vivienda como parte del pago. Consulte condiciones. Infórmese en Bilsa, grupo inmobiliario, en la caseta de ventas a pie de obra, o en la avenida del ejército número 14 en Arganda del Rey, o en la avenida de Pablo Iglesias 81 en Rivas, vacía Madrid. 91 8 75 75 75 o en Bilsa.es Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606-739-464. Club 93 FM Si tiene un negocio o una pyme, asóciese al Club 93 FM. Es gratis. Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad. También les podemos financiar a coste cero la publicidad. Porque la publicidad no es cara. Llámenos al departamento comercial 91 872 99 16 o por correo electrónico la93fmradio arroba gmail.com Están en la sintonía del 93.0 con Jorge Plaza. ¿Eso soy yo? Bueno, yo no soy... Vamos a ver si me entiende usted. Yo no soy el 93.0, pero soy el de la radio, el del 93.0 o el 93.0 de su frecuencia modulada. Nos centraliza usted no solamente en el punto de diario 93.0 sino en la93fm.com en radiosurestemadrid.com en r44radionline.com en radio-medio espana.com También a través de nuestras emisoras asociadas en cadena y todas capitaneadas por una sola emisora que es esta, que es la 93.0 de su frecuencia modulada. Este programa se repite a las 10 de la noche en red difusión. Y el WhatsApp está a su disposición en el 606 739 464. También tenemos un grupo en el Facebook. Es el club de amigos, club de oyentes de la radio en Facebook que se llama somoslan93fm.com Entonces, ustedes se pueden poner en contacto conmigo a través de Messenger o a través del WhatsApp directamente como siempre en el 606 739 464. Llega el momento en este lunes 29 de enero que como ustedes han podido observar llega el momento de las felicitaciones. Lo primero es que si usted cumple años en este día 29 muchísimas felicidades de verdad se lo digo que cumpla usted muchos años más que tenga usted un día fantástico que tenga usted un día maravilloso que tenga usted un día lleno de regalos y sobre todo lleno de amigos de amigos buenos y que cumpla muchos más eso es lo que le deseamos y ya por otro lado si usted quiere que nosotros felicitemos en su nombre a ese ser querido a ese ser especial pues lo hacemos hacemos un regalo usted es el gancho y me pone la radio y nosotros en su nombre felicitamos a esa persona tan querida para usted es un regalo diferente es un regalo sorpresa ¿no? es un regalo sorpresón es un regalo original distinto económico muy económico porque no cobramos nada por esto y es un regalo ideal para usted es un regalo distinto que después cuando acabamos de felicitar le enviamos la grabación por whatsapp y así si usted lo tiene a bien lo distribuye entre sus contactos es un regalazo y para ello tiene que enviarme un whatsapp al 606-739-464 indicándome cosas básicas por ejemplo su nombre el nombre del cumpleañero o cumpleañera el número de años que cumple la fecha del cumpleaños que parece que no pero muy importante y desde que parte de España me sintoniza usted y así lo ha hecho Marta desde Alcalá de Henares que quiere felicitar a Pedro Itúrbide Itúrbide con acento en la U y me ha dicho recalca Itúrbide que no es Itúrbide no digo si no no se me olvida dice que no vamos a ver me dice me dice Marta quiero felicitar hoy lunes día 29 de enero a su novio Pedro Itúrbide con acento en la U Itúrbide que cumple 38 años y nos sintoniza desde Alcalá de Henares Pedro Itúrbide y me dice Marta recuerda que lleva acento en la U Itúrbide no Itúrbide digo que no se me olvida dice que no vamos a ver que no es Itúrbide que ya sé que no es Itúrbide que no se me olvida que no es Itúrbide que es Itúrbide no sé si han cogido ustedes la gracia es que como como estoy loco pues estas cosas son Pedro Itúrbide que no Itúrbide cumple años hoy día 38 iba a decir fíjese como tengo la mente hoy día 29 lunes 29 de enero del 2024 38 años cumple Pedro de Alcalá de Henares Pedro Itúrbide que no Itúrbide felicidades que cumpla usted otros 38 y otros 38 y otros 38 y ya calculo que se podrá jubilar y después otros 38 38 y nosotros lo veamos le deseamos un día un lunes lleno de alegría lleno de salud que es muy importante lleno de regalos lleno de amigos lleno de amor lleno de dinerito que cumpla usted muchísimos años más en nombre de Marta su novia esposa Marta que le quiere mucho en nombre de su familia en nombre de sus amigos también y como no en nombre de la otra familia que tiene usted postiza que es la radio en España en la 93.0 de su frecuencia modulada Pedro Itúrbide muchísimas felicidades 38 años en Alcalá de Henares ¿quién tuviera 38 años? que les dedicamos ay a usted no le gustaría volver a los 38 suponiendo que tenga más de 38 porque si quiere usted 23 y le digo le gustaría ir a los 38 dirá pues no feliz en tu día amiguitos que Dios te bendiga Pedro Itúrbide que tienen que llegue la paz en su día y que cumpla usted muchos más ya no me acuerdo ni de la canción feliz feliz en tu día amiguitos Pedro que Dios le bendiga que rey ni la paz en tu día y que cumpla muchos más Pedro en nombre de Marta me dice Marta a través del WhatsApp me pone así el pulgar hacia arriba unos aplausos y un muñeco una cara así pan una cara pan con un beso así en forma de corazón gracias Marta y gracias a Pedro Itúrbide que cumple 38 años y está en Alcalá de Henares Pedrito Pedro feliz en tu día amiguitos que Dios te bendiga que lo pases muy bien ah por cierto ahora os pasamos la grabación del programa bueno la grabación del programa no que dura mucho la grabación de esta felicitación para que si usted lo tiene a bien la distribuya entre sus seres queridos felicidades Pedro Itúrbide 38 años de Alcalá de Henares en nombre de Marta y si usted quiere que nosotros felicitemos a ese ser querido en su nombre tiene que enviarme un whatsapp al 606-739-464 indicarme indicarme su nombre el nombre del cumpleañero o cumpleañera la fecha en la que cumple años el número de años que cumple y desde que parte de España me sintoniza usted y ya con eso ya con eso vamos funcionando y después le pasamos la grabación felicidades Pedro Pedro Itúrbide de Alcalá de Henares 38 años en nombre de su novia esposa Marta felicidades Jorge Plaza en el 93 FM sintonícenos 93.0 Mercapiel ya está en rebajas con precios alucinantes cazadoras de cuero y piel vuelta moda joven para él desde 199 euros y para ella desde 160 euros gran surtido en nuestra nueva colección date prisa hasta agotar existencias todo en moda actual recién fabricado en Mercapiel la fábrica de peletería de Madrid Avenida de Fuenlabrada 92 Humanes abierto todos los días incluso domingos y festivos por la mañana visita nuestra nueva colección en mercapiel.com Residencial París 3 urbanización de 124 viviendas libres de 1, 2, 3 y 4 dormitorios todo con amplias terrazas y espectaculares áticos sin escaleras urbanización privada con piscina comunitaria y zona infantil todas ellas con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio de venta consúltenos viviendas con sistema de climatización aerodermia saunier duval fachada con revistimiento sate y taliquería con sistema panel system certificado energético A plus la ubicación de Arganda del Rey es en el paseo de la estación no podría ser mejor una de las zonas con mayor expansión del municipio con todos los servicios muy próximos supermercado ciudad deportiva farmacia colegio institutos y autobús urbano e interurbano y el metro a tan solo un minuto caminando ya puede ver nuestro piso piloto además aceptamos su vivienda como parte del pago consulte condiciones infórmese en Bilsa grupo inmobiliario en la caseta de ventas a pie de obra o en la avenida del ejército número 14 en Arganda del Rey o en la avenida de Pablo Iglesias 81 en Rivas va hacia Madrid 91 8 75 75 75 o en Bilsa.es para ponerte en contacto con nosotros envíanos un whatsapp al 606 739 464